¡Bien golpeado! Los cielos, una pista de azúcar Con cada latido, con cada eslabón La vida es una melodía, solo la que rosa Deslosa en el chante, a solos suplementos en vuelo Vengen rosas en sinfonía, bailando el luz de la luna Una plice de chicle, un beso de frisa En un mundo de blanco y negro, el rosa Por favor, pregúntate todo lo que es rosa Un tono magnífico, pintando los cielos Una pista de azúcar Con cada latido, con cada eslabón La vida es una melodía, todo lo que es rosa ¡Bien golpeado! Olvidarte de los azules, olvidarte de los grises En el rincón de rosa, es un trinco a nuestro canón Es un canadol de amor, de fútbol y león Con cada eslabón de rosa, y todas nuestras inspiradoras Así que bailemos de rosa Por favor, pregúntate todo lo que es rosa En esta simfonía de rosa, siempre en sinclería Porque aquí en el mundo, todo lo que es rosa Te lo dije